Mi nombre es Daniel, yo tenía un compañero que nos llamaba Joel, pero yo te voy. ¿Dónde ves? ¿Has venido malado? No, estoy dando las carreras. Déjame estirar, déjame estirar. ¿Dónde ves? Venido de un maratón. ¿Será maratón? ¿Será maratón? ¿Estás allá? Hostia, hostia. Todo soltado, todo soltado. Se lo notarás, se lo notarás. Pues, bienvenidos todos, vamos a hablar de la cultura galega. Y vamos a comenzar con Lume. Con Lume, es una cosa muy importante en la nuestra cultura. Está presente en muchas vestimidades. Por ejemplo, sin ir más lejos, o San Joan da Coruña. Si tuvo una Coruña ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Coñé. ¿Puedo parar de Lume? Lume. No había Lume, Lume. A ver, si tuvo una Coruña, vamos a hacerlo San Joan ahora. Coruña en el provincia capital. Toma Coruña, andas, toma Coruña. Bueno, como ya sabéis, en la Coruña hay una festividad muy importante que es San Joan, que se realiza normalmente en la Praia de Orzán. Bueno, vamos a comenzar hablando de Lume y la Coruña. San Joan, que es una festividad muy bonita, pero estoy cuidado con los paseros, porque hay gente que se ven bastante arriba. Y eso es el todo, eso es el todo. Con una mirada, con una carrerilla, y quedó a medio camino. Es difícil salir. Está difícil. ¡Lume! 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 Bueno, vamos a... ¡Lume! Cala la boca para el fardo. ¡Fardo! ¡Fardo! ¡Lume! 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 ¿Quieres falarlo? ¿Para ti? Sí, sí, sí. ¡Fardo Magosto! ¡Para Magosto! ¡Para Magosto! ¡Oh Magosto! ¡Para Magosto, también, ¿sabes? ¡Espechablemente con mi compañero! ¡Magosto una festividad bastante importante! Ahí por... Por Orense. Por Orense. Sí, Keepo a Moránse. ¡Oh, carallo! ¡Si tú y ese, ¿sabes dónde está Orense! ¡Ay, pa! Pero, no andas rees... ¡A Coruña, Lugo Orense por Temerse! ¿Estás seguros? Claro. A ver, Seco a Moránse. A ver... Orense está para vosaches de la ley. La linda no me dio salir, ¿eh? Pito, pito, gorgorito... ¿Aquí? ¿Obra ese? Claro... Sí, sí... Bueno, esto, como ustedes están teniendo mucha suerte, hago mapas, así que vamos a pasar. Vamos a dejar esa temática. Si yo falare... No, pero lo digo jugando. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de fenómenos lingüísticos. En Galicia tenemos muchos fenómenos lingüísticos, como por ejemplo, el rotatismo. El fenómeno. El deportismo. El fenómeno. El fenómeno. El rotatismo. El rotatismo. El rotatismo, ¿no? El pecho. El rotatismo. El rotatismo. Es cuando empregas, hablando o R en vez de o S. El rotatismo. El rotatismo. Por ejemplo, Por ejemplo, o mi compañero, tengo un problema. Lea la palabra. Rotatismo. ¿Veis? Un título de O.S. por un A.M. El cambio de qué. Y tú de qué. El cambio de billetes de 20 por los de 50 por los de 50 por los de 10. 10. Por un 4. Pobrecío. Es el comer pala. ¿De vas mutir? No. Os acuerdos de que yo quiero. Otro fenómeno lingüístico, por ejemplo, o teísmo. O teísmo, otro fenómeno lingüístico. O teísmo, es cuando os gusta mucho el té. Es como la religión. El religión. El teísmo. El teísmo consiste en pregar T cando te es que en pregar Che. Luego tenemos otro fenómeno lingüístico, parecido que es el teísmo. O teísmo. Teísmo. Teísmo está bien. Teísmo, teísmo hay una fiesta, papás y últimos 10 britos. Está teísmo. ¿Estén yo? Otro, por ejemplo, es el seseo. Si se o moito, vos para acá me parto. Lo último fenómeno lingüístico de lo que queremos hablar es ajeada. Todos lo que queremos es ajeada, ¿no? Chavales, me he visto importante. Ajeada, avisad a vosos padres. Ajeada, la carretera, peligrosa. ¿De cómo reís? Pero iba otro día por allí, por la miña terra. Estaba ahí... Cala vos, tú falo. Estaba allí. Iba por la acera, no me din conta. Un charco. Pero estaba ajeada. Estaba ajeada. Desbalei. Eixen eu... E que... No, no me riades, porque esto es serio. Porque tiñe eu... Unha maratón hoxe, a que foi o meu compañero. E non puida nos ir, por eso. Entonces... Entonces... Que facemos? Coñemos o bus. Estaba pensando... Ainda no falta algo, ainda pillamos o segundo tempo. Segundo tempo. E descaso. Vamos a entrar a dos. Igual... 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 Como a Madrid, ¿eh? Como a Madrid. Anta, 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 anta. Se a verás, tío. Se a verás. Bueno... Para el maratón, que coñemos seguindo a último camiño. Papá.